¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 7 de enero del año 2022, se registró un sismo de 5.6 grados Richter en la ciudad de Lima, Perú. Al comienzo de este día, se registraron alrededor de cuatro sismos dentro de este país, pero el más alarmante fue el ocurrido a las 5.27 de la mañana, cuando alcanzó la magnitud anteriormente mencionada. La mayoría de los habitantes tuvieron que salir de sus viviendas para ponerse a salvo, debido a que el epicentro estuvo a 19 kilómetros al noroeste de la capital, donde se registró este fenómeno. El presidente de este país comunicó que la razón por la cual este sismo se sintió tan fuerte fue debido a la profundidad a la que ocurrió, ya que las ondas sísmicas fueron de abajo hacia arriba, provocando que en zonas altas subieran derrumbes, daños a viviendas, edificios y tramos carreteros. Por otro lado, el Instituto Geofísico de Perú informó que este sismo fue debido a que el país en particular está muy activo sísmicamente y se espera que haya réplicas. Por ello, se recomienda a la población estar preparados ante cualquier circunstancia que pueda llegar a ocurrir. Finalmente, en varios tramos de algunas autopistas y carreteras, hay piedras gigantes como resultado de los derrumbes ocurridos en zonas altas. Es por eso que se le pide a la población tener mucho cuidado al momento de transitar por estas avenidas. A continuación te voy a presentar algunos fragmentos que lograron captar el momento exacto de este sismo. ¡Gracias! 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 Bueno, en estos momentos está ocurriendo un temblor bastante fuerte. Les recomendamos que se retiren, que busquen una salida. Bueno, en estos momentos ya está pasando mucha serenidad. Tranquilidad sobre todo frente a las cosas que pudieran caerse. Bueno, ahí ya está pasando, hemos movido, hemos visto un temblor de magnitud, pero ya está pasando, así que mucha tranquilidad en casa. Y sobre todo busquen lugares seguros, lugares donde no se puedan caer objetos desde el techo o de las paredes. Así que mucha tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos viviendo, estamos viviendo ahora mismo un sismo, mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia, ubíquense o evacúen si pueden hacerlo ahora mismo. Ha sido muy fuerte, aún sigue ahí abajo, Pedro. Tenemos el movimiento aún, pero como bien estamos señalando, vamos con calma, vamos a calmarnos todos. Todos tenemos imágenes de cómo nosotros tenemos aquí muchos reflectores, pero se han mantenido en el lugar. Pero Remesón ha sido bastante fuerte. Ha sido impresionante, nosotros estamos de hecho en un primer piso y lo hemos sentido con fuerza. Así que si estás en un piso alto, por favor, toma precauciones. Zona de emergencia, repetimos, mochila de emergencia, evita estar frente a objetos que puedan caer encima tuyo. Entendemos tu preocupación. Sí, enviemos un mensaje de texto, evitemos las llamadas por teléfono, mensajes de texto con tu familia. Vamos a averiguar en unos segundos, el epicentro realmente ha sido fuerte. Nosotros ya hemos pasado otros sismos al aire y este nos ha podido impresionar, pero la calma es lo primero. Y hay que salir de casa en calma. Si en este momento usted quiere salir de casa, que es lo más conveniente en un primer momento, ya en este instante que no se mueve la tierra también. Pero... Se está sintiendo en este momento un fuerte temblor en la capital. Estamos pendientes de la información que pueda llegar de fuentes oficiales por parte del IGP. No sabemos todavía en dónde se ha producido cuál ha sido el epicentro. Al menos aquí en Lima, en la capital, se está sintiendo bastante fuerte. Hemos sentido el movimiento hace solo unos segundos. Hemos visto cómo las luces aquí de la parrilla del estudio se han movido, han temblado. En algún momento nuestro personal estuvo ya listo, preparado para salir, porque es una situación bastante complicada. Pero vamos a estar pendientes en este momento, vamos a estar ingresando ya a las redes, a la expectativa de cualquier información que pueda llegar, incluso desde el interior de nuestro país. Esto se ha sentido fuertísimo aquí en la capital. Pero ojo, el epicentro puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que vamos a estar pendientes de la información que pueda llegar de fuentes oficiales. Ya nuestros reporteros están pendientes, están conectados en este momento para ver cómo se ha sentido esto en diferentes puntos de la capital. ¡Mierda! Un rato, hay un temblor bien fuerte a esta hora. Muy, muy fuerte. Tranquilos, porque es muy fuerte. Este es un temblor que probablemente supera largamente nivel 6. Tranquila, Giovanna. Tranquilos todos. Es una situación bien, 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 bien delicada. Muy, muy fuerte. Probablemente lo más fuerte que hemos sentido en los últimos tiempos. Mantener la calma todos. En casa, por favor, si están escuchando la radio, ubiquen el lugar seguro de la casa, el que ya eligieron antes. Quédense ahí. Esto va a pasar. Ya está pasando. Ya se está yendo. Ha sido el sacudón más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos. Ya estamos, 5 y 28. Largo, sin duda, el sismo. Pero ya pasó. Tranquilos. Ya pasó. Reúnanse en casa, por favor, todos. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Te habló Irving Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!